En el Juzgado X de Paz de San Salvador, la Fiscalía General de la República presentó la mañana de este lunes 7 de junio la acusación contra el exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason y Francisco García Prieto, por el delito de defraudación al fisco en la modalidad de apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias por un monto de 21.000 dólares. Por la empresa que es propiedad de ellos, Agropecuaria Montegrande. Estamos hablando del periodo fiscal de 2018. Efectivamente, es el impuesto sobre la renta el que ellos retuvieron y no pagaron al fisco. Por este delito podrían recibir una condena de cuatro a seis años de prisión. Sin embargo, mientras salía rodeado de agentes policiales, el excedil declaró que ya había cancelado el monto. Mason se encuentra en Bartolinas desde el pasado viernes 4 de junio, después de ser detenido por la policía, poco después de asistir a una audiencia especial para la revisión de medidas cautelares en su contra, por otro caso en que la Fiscalía lo señala por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, y en la que se le ordenó arresto domiciliar. La audiencia inicial en contra del exalcalde capitalino por el caso de apropiación indebida de retenciones está programada para el próximo miércoles 9 de junio. Gracias. 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 Gracias.